¡Un mal gobierno! ¡Anarquismo total! ¡Anarquismo total! ¡Anarquismo total! ¡Ya! Ya, ya. ¿Por qué pega? ¿Por qué pega? ¡Ya, ya, tranquilo! A nosotros lo dijeron a los�os. ¡Mos la paz! ¡Ya, capo! ¡Ya! ¡Tranquilo! 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 ¡Fuera Santillana! ¡Fuera Santillana! ¡Fuera Santillana! ¡Fuera Santillana! Nos dirigieron a la cosa del censo público, nos cerraron la puerta de la gente. Tenemos obligación, que tenemos también que entrar. ¡Fuera Santillana! 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 Eso no haces perros. Nosotros no más queremos sancar, no somos 10 Gradeos. ¡Chá! ¡Unufpanazose de pláneas! ¡No perdés! ¡Umien! ¡Time en esta vida! ¡Dumbre! ¡Jureros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!